Y nosotros vamos, hoy escuchamos el discurso del presidente de la asamblea, y nosotros vamos a impulsar la aplicación de la justicia, van a venir sorpresas, estoy seguro de eso, estoy convencido de eso, que la justicia se va a imponer. Así que nadie les extrañe la sorpresa, no va a ser regalo de fin de año ni de reyes, pero va a estar por cerca el carnaval. Nadie se... a todos les va a tocar su regalo de sorpresa. Nadie se va a quedar con las manos vacías, todos estos que han robado, y creen que van a seguir robando impunemente. Me llegaron estos afichos, bien bonitos, como con una feria. Como con unos murales, ¿verdad? Mira. Mira, ladrón y asesino hay que ponerle, alguno. Hay que ponerle ladrones y asesinos. Mira, tengo que abierta aquí. La doctora. Se robaron hasta los sellos de la ayuda humanitaria. Este bicho ahora anda echándose ramazo en cualquier lado. Y yo creo que lo que aprovecha es echarse un guamazo, ¿no? ¿Qué le pasó a este señor, vale? Este, además, ladrón, asesino, cobarde. Hay que ponerle aquí abajo. Este. Los gringos llegan y le dicen, cállese la boca. Yes, sir. Mira quién está aquí. La ratica de las raticas. Juanito Limaña. Mira. Mira este. Comerciante ladronísimo. Caramba, vale. Mira quién está aquí. ¿Dónde andará? A este lo habrán votado porque la ONU reconoce a nuestro embajador. Y ellos dijeron, según lo que aprobaron ahorita, que según lo que ellos se autoaprobaron, aquellos organismos que no reconozcan, o aquellos estados que no reconozcan a Juanito Limaña, votan al... Está despedido, ¿ves? Está despedido. Mira quién está aquí, vale. El Matacuras. Mira, vale. Esta señora. Con su cara. Se busca por ladrón y marihuanero. Ah, sí. El mismo lo dijo. Mira quién está aquí. Ratael, vale. Ratael Poleo. Se le acabaron los negocios. Gustavo Otarra, el ladrón. Mira quién está aquí. Ramos Alú. Qué lindo, vale. Tomás Guanipa. No, perdón. Manuel Rosales, por Pillo, ¿ves? Tomás Guanipa. Borracho no es ningún delito, así que sigue para adelante. Juan Pablo Guanipa. Carlos Paparoni. Este es el... ¿Qué se llama? El zar de anticorrupción de... de los gringos. Ah, ganó un premio, ¿sí? La señora Solórzano, perro. Y Stalin González. Aquí falta un gentillo en estos afiches. Ahí está Caprile, pues. ¿Dónde está Caprile? Todos ellos y los que se robaron a este país durante tantos años.